Música Les saludo en el nombre de Jesús Yo me llamo Silvia Pérez Sajanel, mamá de Jason Somos bendecidos delante de la presencia del Señor Jason ha cambiado mucho Gracias a ustedes hermanos patrocinadores de Casa del Alfarero Que nos han apoyado bastante También la comida que Jason recibe Pues él le gusta y llega a la casa feliz Que Dios los bendiga Y el Señor los guarde sus vidas cada día Que el Señor sabe su trabajo Y él recompensa a su tiempo, verdad Gracias hermanos de Casa del Alfarero Cuando inicié con Casa del Alfarero a estudiar Yo me sentí alegre Porque dije yo voy a tener una oportunidad Para salir adelante La ayuda que nos dieron ahí con una bolsa semilla Y todo eso me fue muy útil Con la cual yo levanté más el negocio Aprendí lo que muchas personas no se imaginan Que es estar aquí con el staff de Casa del Alfarero Con hermano Josué, con el señor Débora, con Carlos, con Anabela Todos ellos tienen algo Algo que te ayuda a salir adelante Te dan ese ánimo Ese levante, ese empuje Casa del Alfarero para mí Más que una sucesión Ha sido una familia Una familia que me ha ayudado Y que ahí vamos poco a poco saliendo adelante Cuando vengo a la Casa del Alfarero Me levanto, lavo mi cara Me cepillo Y barro Y doblo la cama Y como y vengo aquí En la Casa del Alfarero Y luego A mí me gusta pintar Me ayudan a leer Y luego Me ayudan a hacer sumas Y restas Pero yo ya aprendí A hacer las restas y las sumas Gracias por todo tu apoyo Gracias por ver el video